Comenzamos ya mismo dándole la bienvenida a este programa a la doctora Liliana Rohnner de Minardi, médica osteóloga. Liliana, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. La doctora forma parte del Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular. Lo estuve visitando y la verdad que cuando uno escucha la palabra diagnóstico cardiovascular, lo relaciona únicamente con el corazón, pero ustedes hacen una medicina integral. Integral y preventiva. Bien, y preventiva. O sea, lo lindo de nuestro centro es, primero, que el lugar es agradable. Nuestras secretarias reciben al paciente con todo lo agradable que tienen que ser, porque el paciente va para solucionarle un problema. Y bueno, tenemos todas las especialidades que tenemos a nuestro alcance. Todas las especialidades, que ya a lo largo de este tiempo vamos a ir conociendo los diferentes especialistas, pero desde nutrición hasta, bueno, los especialistas en cardiología. Sí, tenemos un muy buen laboratorio de última generación. Tenemos las nutricionistas, clínica médica y terapista, el médico que está haciendo clínica médica. El doctor Daciano, que hace reumatología. Tenemos, bueno, dos nutricionistas. También, bueno, yo con la parte de hueso, enfermedad ósea. ¿Qué se le iba a preguntar, doctora? Su especialidad médica, osteología, y está realizando cursos de osteología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Osteología y metabolismo. Sí, el metabolismo del hueso, el metabolismo fosfocálsico, es una especialidad muy nueva. Es la parte clínica del hueso, o sea, las enfermedades propias del hueso. No cuando ya llegamos tarde, es sobre todo prevención. Sobre todo esta enfermedad, toda esta especialidad, es todo prevención. Bien, y hoy, porque tenemos varios temas para consultarla a lo largo de este tiempo, de acá hasta fin de año, pero hoy vamos a comenzar con osteoporosis. Que uno en el imaginario popular lo relaciona con vejez y con posibilidad de fracturas. ¿Pero qué es la osteoporosis? No, la osteoporosis, lo malo que puede llegar a tener esta enfermedad es que es una enfermedad silenciosa. Vale decir que mientras se va instalando, uno no se da cuenta. Por eso, esto es bárbaro de venir y decir lo que es, para hacer prevención. Porque lo importante es llegar a tiempo, no tarde. Porque por lo que uno escucha por ahí, mujeres muy mayores, que se enteraron que tienen osteoporosis porque se fracturaron. Sí, en general, la fractura de cadera se da más después de los 70 años. Pero vaya a saber cuánto hace que esta persona tiene esa patología. Entonces, lo importante es llegar a tiempo porque de esa forma evitamos que se fracture. ¿Y cuándo hay que consultarlo, doctora? Bueno, en primera instancia, esto que es una enfermedad silenciosa, vamos a decir que es la osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la masa ósea. Es una alteración en la arquitectura del hueso. Esto hace que el hueso sea más frágil. Y ante cualquier evento, cualquier traumatismo mínimo que sea, puede llegar a ser una fractura. Vale decir, mucha gente, sin darse cuenta, va caminando por la calle, tropieza y se cae. Y hace una fractura, por ejemplo, de muñeca. Tiene que consultar porque eso puede ser una llamada de atención y puede ser que tenga osteoporosis. No hace falta ir como mucha gente me viene a la consulta, va al ginecólogo a su control anual, le piden la densitometría y vienen todos asustados porque tienen una densitometría con osteopenia o ya con una osteoporosis. Ahí tal vez estamos llegando tarde. ¿Sí? ¿Osteopenia qué es? Es el comienzo de la destrucción ósea. Es como vos, por ejemplo, tenés una casa, la querés construir con lo mejor, pero tenés que tener un buen ladrillo y unos buenos albañiles. Y el ladrillo es la calidad del hueso, es la calidad que tenga calcio, fósforo y magnesio y vitamina D para fijar este calcio. Y después tener un buen porlan, que sería en este caso la vitamina D, y los albañiles para formar esta casa. Porque si no, cualquier terremoto, cualquier sismo, la tiran abajo. En el hueso pasa exactamente lo mismo. Doctora, uno relaciona la osteoporosis con las mujeres y de edad muy avanzada. ¿Es esto un mito o quiénes pueden presentar esta enfermedad? Es un mito. Es un mito. Es un mito. Porque en general esta enfermedad se presenta en la menopausia, pero no quiere decir que todas las mujeres menopáusicas la tienen. Una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años son normales. Una de cada cuatro. Dos de cada cuatro mujeres pueden presentar osteopenia, o sea, es el comienzo de la osteoporosis, o sea, es el comienzo de la destrucción del hueso. Una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis, aunque sea en una sola área. En la columna, en la cadera, en la muñeca. ¿Y de qué depende, doctora? Que unas tengan y otras no, no desarrollen la enfermedad. Bueno, eso es muy importante la pregunta tuya, porque esos son los factores de riesgo que pueden llegar a tener las personas, y por eso es muy importante saber los factores de riesgo para consultar. Por ejemplo, personas que tienen antecedentes familiares, mamá, tías, abuelos, que tengan osteoporosis o que, de bien que estaban caminando, esta mamá se cae y se fractura. Entonces, seguramente, esa paciente que se cayó a su altura, no un accidente o no de un techo, y se fracturó, seguramente es por osteoporosis. Entonces, es predisponente, o sea, que la hija, el hijo, también pueden tener osteoporosis. Aquellas mujeres que son delgadas, no se sabe por qué, pero se piensa que aquella persona que es delgada, chiquita, forman menos cantidad de hueso que las gorditas. Después, cuando tienen trastornos en la alimentación, cuando conocemos que nuestros hijos tuvieron historias de anorexia y bulimia. Sí, ¿eso influye? Totalmente, porque todos los minerales, el calcio, el fósforo, el magnesio, la vitamina D, se absorbe a nivel intestinal. Entonces, si nosotros tenemos estos trastornos alimenticios, al igual que los síndromes de mala absorción, o celíaca, o intolerancia a la lactosa, no hay donde se absorba. No tenés donde absorber, entonces, por ende, no va al hueso. Al no ir al hueso, este ladrillo, que nosotros decimos que tiene buena calidad, no la tiene. Entonces, estamos construyendo un hueso de baja calidad. ¿Y qué hay que hacer para construir un hueso de buena calidad a lo largo de la vida, doctora? Bueno, es muy importante. ¿En qué hay que fijarse? Es muy importante. Nosotros tenemos que, desde que nacen nuestros hijos, enseñarles el buen comer y el buen vivir. El buen comer es agarrar una buena alimentación con proteínas y, sobre todo, con lácteos. Porque decimos, oh, tiene ganas de tomar coca. Bueno, desayuna con coca. No. La coca destruye el hueso. Destruye el hueso. Entonces, tenemos que agarrar y decirle a nuestro hijo, toma leche. ¿No te gusta? Toma leche. No tenemos que siempre hacer lo que ellos quieran. Es lo que necesitan. Lácteos son pilares fundamentales. El calcio, el fósforo y el magnesio, pero sobre todo el calcio y el fósforo, que son dos de los minerales del hueso, vienen de los lácteos. Acostumbrarlo a que tomen leche descremada o entera. No importa. No importa. Porque la crema a mí no me hace falta para el hueso. O sea, sí para el colesterol o para sobrepeso. Pero sí los calcios. Y ahora lo lindo que tenemos es que las leches vienen enriquecidas con calcio y vitamina D. Bien. Igual que el yogur. Bien. ¿Y la actividad física también influye? Sí, por eso es el buen vivir. El tema es de que nosotros dejemos que los chicos estén todo el día frente al televisor o a la computadora. Y le digamos, le incentivemos a que vayan a la calle a jugar, a tomar sol. O vayan a hacer deportes, o vayan a hacer actividad física. Claro, la actividad física, la vida al aire libre, el sol, influye. Totalmente, totalmente. Porque vos haces actividad, vos te moves y formas hueso. Bien. Vos sos sedentario, que es otro factor de riesgo. Mientras estás sedentada, destruís hueso. Y si encima se toman bebidas gaseosas, dulces. Todo eso influye para que el día de mañana no tengamos un buen hueso. El hecho de que vos tengas un buen pico de masa ósea, de formación de masa ósea, que es entre los 14 y 16 años, y se termina entre los 20 y los 30 años, si vos tenés un buen pico de masa ósea, de formación, eso hace que prevengas en un 50% el día de mañana que te fractures. Bien. Y que disminuya la posibilidad de hacer una osteoporosis. Que empiece con la osteopenia y se quede con la osteopenia. O sea, que no avance. Por eso lo importante es un diagnóstico temprano, una buena terapia, porque que responda a esa terapia y que el paciente la haga. Porque es muy importante que si el médico le dice, toma esta medicación, la haga. No, no me sienta bien, no puede, no. Entonces consulta, entonces se te cambiará. Pero sí o sí tenés que hacer terapia para hacer una prevención que el día de mañana, que es el fin, que el día de mañana no te fractures. Bien. Doctora, este tema se lo consulto a manera de título, porque lo vamos a desarrollar más adelante. Es un mito que los hombres no tienen osteoporosis. Sí, es un mito. Los hombres también tienen. ¿También? También. Cada cinco hombres, uno mayor de 50 años, puede tener una fractura por osteoporosis. Bien. La próxima, entonces, la consultamos. ¿Cómo no? Sobre este tema. Doctora, doctora Liliana Minardi, miembro del Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular, ¿dónde la puede ubicar la gente? Le voy a pedir números de teléfono y también un mail de contacto. ¿Cómo no? Mi mail es lilianaminardi.com. Bien. Los teléfonos son 46-48-797, 46-41-142, 46-29-840, en Cabrera 1515. Bien, allí está el Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular. Doctora Liliana Romner.